Muy buenas amigos, nuevo vídeo, nueva revisión o review de una distro linux que hacía tiempo que no probaba. Soy Oya Fernández y esto es un vídeo para salmorejo jiki, o salmorejo jiki, o como se diga. Hace mucho tiempo que no probaba una de distro, una distribución linux de las RPM, las revoluciones por minuto, digo yo. Se trata de Corora, Corora 22, basada en Fedora 22. Bueno, aquí si vamos a su página web, hace poco realmente que salió, no sé, hace un par de semanas, tres semanas, quizás menos, y me dio curiosidad, hice una primera tentativa de instalarla, pero el tema, el paso del particionado de asignar las particiones es inhumano, es incomprensible. Y fijaros que yo llevo en Linux muchos, muchos años y no he visto nada más enredoso a la hora de asignar las particiones que lo que tiene el instalador Anaconda de Fedora y por ende también Corora 22, puesto que se basa, es una Fedora 22. Debo decir que con mi gráfica Intel, Intel HD 2500, a la hora de iniciar la Lai, se me queda congelada en el Splash Screen. Y entonces tengo que entrar en la línea del kernel, opciones avanzadas, pulsando la tecla Tab, tabulador, y retirar de la línea la opción Kiet. Retirando la opción Kiet, me inicia el Lai USB. Si no, se me queda congelado en el Splash Screen. Bien, esto con una gráfica Intel HD 2500. Este dato lo dejo porque si alguien me pasa lo mismo, ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, Fedora Corora, Corora 22, una distro popular, Fedora, RPM, Yung, bueno, Yung ya se ha cambiado a DNF, que aparte de Genome, pues también ofrece KD, XFC, y en fin, algunos más escritorios que no voy a comentar todo porque simplemente voy, quiero hacer una revisión de la opción Genome, del sabor Genome. La he dejado con el loop por defecto, aunque la cambié, la cambié, pero la he vuelto a dejar para que veáis cómo viene por defecto. Esto no me gusta. Si nos vamos aquí, vamos a minimizar ya el box screen. Si nos vamos a algunos accesos directos que yo he puesto ya. Si nos vamos a la opción de apariencia Genome Twiktok, vemos que viene el tema GTK AdWaitha de Genome, pero fijaros que el tema AdWaitha viene un poco feo porque se marca la línea aquí arriba del navegador Firefox, la línea que corta esa fea, pues no me gusta. Yo me he tomado la libertad de instalarle el tema Evopop. Lo mismo pasa con el... bueno, los iconos son iconos Corora, son unos Numix, unos Numix Circle, y bueno, aquí veis el típico Numix y en fin, están basados en los Numix y bastante bonitos. Al actualizar se me han quedado algunas carpetas repetidas en la Home. Borraré las que están repetidas con distinto nombre y ya está. También viene con la opción esta que siempre se muestra en la ruta de localización donde estamos. Veis aquí Home y Yoyo. Entramos a Descargas, por ejemplo, y lo mismo, Home, Yoyo, Descargas. Y ya veis que me he bajado algunos paquetes ya, ¿no? El Telegram, el de AdDiv, bueno. Esto no está mal, a mí me gusta, pero está muy incómodo a la hora de agarrar la ventana para arrastrarla. Prácticamente no puedes agarrarla de ningún sitio, ¿no? Entonces es mejor dejar que esta ruta no esté así. Yo se la voy a cambiar. Vamos a cambiársela ya que estamos aquí. Entramos a The Conf, al editor de configuración. A ver si con una mano escribo yo suficientemente bien. Y bueno, Org, Genome, Nautilus. ¿Dónde estás que no te veo? Debía estar por aquí porque antes estaba... Ok, aquí está. Nautilus, Preferencias. Y desmarcamos Always Use Localition. Entry. Se la desmarcamos y ya no tenemos... Solamente nos salimos de Nautilus y volvemos a entrar y ya no está la barrita de localización. La podemos agarrar con el puntero del ratón por aquí. O también pulsando la tecla AL con el puntero del ratón podemos arrastrarlo también agarrando de cualquier tipo de sitio. Bueno, eso es lo primero. El segundo, no me gusta el tema Adguaita. Viene algo feo. El fondo de pantalla sí está bien, un poco cantoso, pero está bien. Entonces, lo que podemos hacer es... Viene con el DOC, antes que se me olvide. Viene con algunas, muchas extensiones puestas por defecto. Bien, para dejar un Genome más a manos usable, un Genome Cell. Pero el DOC viene algo pequeño. Entonces, también viene con la extensión de DASTODOC, la famosa extensión DASTODOC, un poco antigua. Entonces, yo lo que he hecho es, y lo que hago en casi toda mi distro, Antargos también trae DASTODOC desde repositorios, igual que esta Corora, desinstalo la extensión de Genome Cell, la extensión DASTODOC de repos que te pone en la propia distro, y me voy a Genome Cell Extensión, e instalo la de la web propia de las extensiones de Genome, que viene actualizada siempre a la última. Simplemente marcáis en ON y se os instala previo a ver, antes desinstalado. El DOC viene muy pequeñito, algo incómodo, viene en 32, en el tamaño de iconos, se lo vamos a poner en 48, que es más o menos siempre la base. Y ya está. Aquí veis que esto es más manejable. ¿Qué más? ¿Qué más apariencia? Eso sí, le he instalado el tema de VOPOP, vais a G-HUB, bajáis el tema, y vienen las instrucciones de compilación, y el tema de VOPOPOP le da otro aire. Y el tema de Cell, pues este sí viene instalado por defecto, ZUKITUO, porque el Corora, no sé, está bien, está bien, pero yo casi ya que me acostumbré al transparente, aunque el transparente con este, con el transparente de ZUKITUO, con este wallpaper, porque queda muy cantoso, con otro fondo de pantalla queda mejor, pero vamos a dejarle de momento el Corora, y simplemente si queréis el ZUKITUO, con otro fondo de pantalla, viene ya instalado por defecto. Vamos a dejarle el de Corora, y ya está, ya podemos cerrar aquí. Aplicaciones traen muchas, 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 demasiadas para mi gusto. Aplicaciones. Esta extensión también se la ha activado, yo no viene por defecto, pero bueno, podemos entrar aquí. Y vemos, pues, que trae, el Odocity lo trae por defecto, brasero, cajas, es decir, como si fuera un virtual, el Virtual Boss de Genome, Cheese, contactos, el conversor de sonido, el, el, ¿cómo se llama ahora? No recuerdo el nombre. A mí no me sirve, porque creo que es este, el SoundWizier, SoundWizier, para convertir sonido desde un disco, desde la unidad DVD, si no recuerdo mal. Entonces, yo ya no tengo lectura de DVD. El Corevier viene en repasitorio, se lo he instalado yo. Dark Table, viene por defecto, yo no soy fotógrafo, no me va a servir, se lo desinstalaré. Dev se lo he instalado yo, Deluge viene por defecto, el Dev Assistant, este, viene por defecto, documentos, la Empathy, ¿qué más? Trae la utilidad de, para ser Light USB de Fedora, que es muy conocida, funciona bastante bien, un lector FB Reader, que nunca lo he usado, ni siquiera lo he abierto, no sé lo que es. Trae Evolution. ¿Y qué más trae? ¿Qué más trae? ¿Qué más trae? Pues trae, Handbrake se lo he instalado yo. Y trae, ¿qué tenemos más por aquí? ¿Qué tenemos más por aquí? Por aquí, por aquí. Goodfebilla se lo he instalado yo, de repositorios. El trae GTK, GTK Record, para grabar nuestro escritorio, yo he instalado el Bocoscreen, que me gusta más. Inscap lo trae de serie. Aquí veis dos iconos de Google Chrome, pero tiene su explicación, que lo explicaré a lo mejor en otro vídeo, en otro tutorial del San Murego G, porque hay dos, tiene su explicación. Y bueno, y las aplicaciones de Genome, pues viene el OpenShot, el editor de vídeo, viene también por defecto, y el... ¿qué más? Pues Erring Boss, el Ekiha, viene por defecto. Dentro de utilidades tenemos, pues las típicas de Genome, que también vienen por defecto. Y aquí tenemos en varios, en más utilidades, todas vienen por defecto. Y el tema, esto, esto sí me ha encantado. Bueno, trae también el centro de software de Genome. El Telegram se lo he instalado yo. Y el Jume Standard DNF me ha encantado. No lo conocía. Conocía el Jume normal, el Jumex, perdón, el Jumex normal, y es algo que me ha encantado. No lo conocía. Y es lo que va a hacer que me quede en la distro, por lo menos un tiempo. Ya sé manejar DNF, el gestor de paquetes, que ha sustituido a Jume, por la terminal, pero esta GUI de Jume, llamada Jume Standard DNF, pues me ha encantado. Es una GUI gráfica. Es decir, una GUI gráfica sería una redundancia, una GUI para manejar el gestor de paquetes DNF. Si ponemos, yo qué sé, vamos a poner un gajín mismo. Pulsamos, coño, aquí está, pulsamos intro. Aquí veis que, me lo he encontrado a cuestión de segundos, durante el primer arranque, durante el primer inicio de Corora, en la primera actualización, he abierto la terminal, me he elogiado como root, y he puesto DNF y update, se me han actualizado unos 200 megas, iba más lento, porque tienes que sincronizar repositorios por primera vez, el proceso ha sido lento, vamos a decir la verdad, lento. Luego de sucesivos reinicios que ya tenía más o menos mi software, que tenía la distra actualizada, y iba actualizando mi software con normalidad, el software que yo uso, se iba más rápido, mucho más rápido, pero la primera actualización ha sido lenta, muy lenta. Jun, perdón, DNF creo que maneja paquetes delta, delta RPM, y es decir, que cuando vayas a actualizar, solamente actualizaría la inferencia de una versión a otra versión, entonces sería mucho más rápido. Pero eso sí, la primera actualización lenta, 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 y una vez que actualiza, la primera vez, porque tiene que sincronizar con muchísimos repositorios, que ahora explícale cuáles vienen por defecto, pues ya ha sido más rápido. Gahim, Gahim no viene instalado, si queremos instalar desde el Jun standard DNF, es decir, desde la UI gráfica, pues simplemente lo marcamos, y en esta ruedita, para aplicar cambio, le decimos aplicar cambio, y aquí vemos cómo nos maneja todas las dependencias, que es decir, todas las dependencias que se van a instalar, que las requiere el programa Gahim, pues nos la va a enseñar, entonces le decimos que sí, ok, y nos pedirá nuestra contraseña de administrador. Me ha encantado, me ha encantado esta UI, para DNF, realmente preciosa, preciosa, y muy rápida, ahí estáis viendo cómo ya está descargando, descargando las dependencias de Gahim, descargando Gahim, y luego pues la instalará, también depende de la máquina que tengamos, a la hora de, cuando ya se han instalado todos los paquetes, a la hora de compilarlos, pues tardará más o tardará menos. Yo tengo un disco duro viajito, ahí a lo mejor se escucha, ru, 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 rollendo en segundo plano, y ya está. Bueno, el Gahim cuando termina, hace un pequeño sonidito así, que no la vais a escuchar, porque tengo los altavozes apagados, pero lo hace, es muy gracioso. Si queremos desinstalar un paquete, pues vamos a probar con el mismo, Gahim, para que veáis, Gahim, lo damos dentro, y los paquetes instalados, están en una línea de color verde, y si entonces, hacemos así, y lo marcamos, se pondría un iconito, de cubo de basura, de papelera, que significaría, que lo que vamos a hacer, es desinstalar. No sé, vamos con algo que se vea más, vamos a poner por ejemplo, Genome, y para que veamos, para que veamos, lo que está instalado, lo que no está instalado, como no, no se lo marcaría, que se vea claramente. Aquí vemos, las líneas paquetes, que están en color verde, son las que están instaladas, y las que están en, sin nada, si en color normal y corriente, son las que no están instaladas, y podemos instalar, si marcamos, no sé, algún paquete, y aquí abajo, tenemos la información, si le picamos a, aquí a este iconito, pues nos dice, la información, si actualizable o no, y si le picamos, aquí nos lista, el paquete, si es la ruta, de donde está instalado. Me recuerda esto, este gestor de paquetes, perdón, esta GUI, de Dune Standard, me recuerda un poco a Octopi, el famoso Octopi, que usa Kaos, usa Manjaro, y usa muchas distors, que usan el gestor de paquetes Pacman. Muy fácil, muy fácil, aquí, si veis que está, en algunos paquetes repetidos, por ejemplo, Genome Bluetooth, o Genome Bluetooth, porque son de dos repositorios distintos, es decir, que no, que si, que si, hacemos la opción terminal, pues nos escogerá siempre, que tenga mayor preferencia. Me ha encantado, cerramos, Jun, podemos, no sé, podemos usar también la terminal, quería enseñaros el Jun estándar, porque, la GUI, porque me ha encantado, me voy a lojear como root, porque, no viene, no viene, nuestro usuario a sudo, si, tenemos que agregar, después de la instalación, es muy fácil, entrando en el etc sudoers, agregar a nuestro usuario, para que sea compatible con sudo, me lojeo como root, y no sé, vamos a instalar, creo que PicDig no está instalado, DNF, install, hay quien pone un guión y así, para que nos confirme, y no nos, directamente, y no nos pida confirmación, lo podemos poner, ahora lo podemos poner, vamos a hacer sin ponerlo, por ejemplo, PicDig, y no lo tengo instalado, no, porque no, si lo estuviera instalado, me diría que ya está instalado, entonces, le doy así, y vemos aquí ya, que se está descargando rápidamente, rápidamente se está instalando, ya he dicho que DNF, una cosa rapidísima, Pac-Man es rápido, pero DNF, cuando ya coge velocidad, se ve, se ve, se ve y se siente, vamos a hacer un update, me está gustando DNF, yo que he despotricado tanto, emite siempre con, contra distribuciones RPM, roganos from Mandriba, perdón, bueno, DNF, y update, con un DNF y update, podemos actualizar todo de golpe, que es lo que hice yo, nada más, recién, arrancado, nada, listo, listo, me ha dicho listo, como me conoce, DNF que soy listo, bueno, listo, para bromas, listo decir que no hay ninguna actualización, si hubiera, nos saldría una lista, de las paquetas actualizables, repositorios de donde son, y tal y cual, y tal y cual, le damos a ese, y vamos a darle una chat-up, porque esto sí me ha resultado un poco curioso, que en vacío, veis que tengo un giga y pico de RAM, está el Firefox abierto, en vacío, recién iniciado, sí es cierto que he visto que Corora 22, ocupa un poco más de RAM que Debian Testing, o Debian normal, o Debian estable, o Debian Testing con Genomacel, y que Antargos, el motivo es porque, Corora instala prácticamente casi todo Genom entero, casi, casi todo Genom entero, entonces hay muchos más programas corriendo en segundo plano, Antargos te deja lo mínimo, y lo que tú marcas en el instalador, CNG, y entonces tú luego instalas a tu gusto, y Debian, si haces una instalación, por ejemplo, desde el CD número 1, Debian Genome, te instala también un Genome básico, Genome totalmente funcional, pero básico, luego tú instalas a tu gusto, lo que quieras, y aún instalando Debian desde el DVD 1, también te instala un Genome más o menos básico, pero Corora, para que no te falte de nada, porque piensa en ti, en tu comodidad, en tu comodidad, pues dice, yo te voy a instalar un Genome completo, coño, que no te falte nada, que para eso estamos aquí, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar aquí ya, estoy sudando la gorda gorda, o sea, hay un calor impresionante, ha vuelto el calor, y vamos a ver algo que viene de Corora, que sí me ha gustado, a diferencia de Fedora 22, es que viene con muchos repositorios por defecto, viene por ejemplo los RPM Fusion, para instalar software, software, ¿cómo se dice? que no está en repositorios oficiales, por tema de licencias, o porque sea otro tipo de software, que no puede estar en repositorios oficiales, entonces trae el repositorio Adobe, este no viene Flash instalado, ojo, no viene Flash, este creo yo que sería el de Flash, ¿no? No viene Flash por defecto, yo no le he instalado el plugin de Flash, estoy viendo los vídeos en YouTube, en HTML5, trae los repositorios de Fedora, lo normal, lo normal, el de Uday, el testing, solo vienen instalados, por supuesto, los normales, no la rama testing, pero ahí está, por si tú quieres activarlos, solamente vienen, es una versión estable, Corora 22, viene activado, lo que sería repositorio, estables, luego que venga testing, esa parte, ahí está, el repositorio de Google Chrome, viene, pero no viene instalado Google Chrome, entonces, yo sí lo he instalado, y le, simplemente con DNF, install, trome guion estable, trome guion estable, instalas el Google Chrome, que poco a poco, me estoy haciendo más allá, porque el Firefox, el Firefox, está fallando en YouTube, con cierto tipo de vídeos, y me pone de los nervios, entonces, estoy usando, estoy usando Google Chrome, que ya trae su Flash integrado, actual, la misma versión de Flash, que trae, que trae, en Windows y en Mac, aunque, por defecto, reproduce en HTML5, pero no tiene ningún tipo de problema, como Firefox, con los vídeos en HTML5 en YouTube, el Google Chrome, los, los, reproduce sin problemas, a cualquier resolución, en HTML5, que es el, con lo que, el estándar que toma, es decir, la opción por defecto, que toma, a la hora de ir a YouTube, a la hora de reproducir vídeos en YouTube, trae su propio repositorio, que ahora, los, los RPM Fusion, que sería, como he dicho antes, repositorio extras, vitaminados, con cosas vitaminadas, que no vienen en, en, repositorios oficiales, y trae el repositorio para VirtualBox, yo no soy de VirtualBox, es decir, no, no me he fijado si viene instalado, porque, aunque traiga el repositorio, como pasaba con, con Adobe, no, el VirtualBox, no, no viene instalado, bien, porque yo no lo voy a instalar, eh, ¿qué más podemos ver por aquí? mmm, pues, un, un, un Hyundai Microsoft, un Hyundai Microsoft bastante completo, un Hyundai Microsoft, mmm, seiscientos y pico, megas de RAM, creo que de inicio, seiscientos, o seiscientos, Debian y Antargos, están, entre los, cuatrocientos, y algo, eh, de, 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 de RAM, y bueno, aquí veis que aunque he cambiado el tema, la línea continuó porque es que hay que cerrar y volver a iniciar Firefox para que tome los cambios, ahí está, con este tema de Bob-Bob pues se ve mucho mejor, mucho mejor que en el tema AdWaita que trae por defecto Fedora Carnal venía, venía, si no me lo recuerdo vamos a ver, venía con el Carnal a ver si atino, dónde está venía con el kernel 4.1.3 o 4.1.2 4.1.3 o 4.1.2, no recuerdo, se actualiza el kernel 4.1.5, vamos a hacerle por aquí un INSEE, un guión S 4.1.5, actual, de FedoraCore22, venía con el kernel 4.1.2, el genome versión 3.16.3 más actual que Debian Testing está la última, está la última, la última, la última se mueve muy bien, también es cierto que yo tengo 8 GB de RAM a pesar de que el disco duro es un disco duro antiguo, SATA 2, HDD, se mueve muy bien no es un disco flash, no es un disco SSD supongo yo que deberá ir como de rayo y bueno, y todo sea acostumbrarse acostumbrarse a al gastor de apagatas DNF que si no me recuerdo bien a orden, creo que era DNF Repolis Repolis, a ver si era esa creo que hace falta como error, ¿no? SU vamos a ver guión si lo veo, porque no veo nada a ver si recuerdo la contraseña de root DNF Repolis ahí está llevo prácticamente de esta mañana en en Corora y ya tengo prácticamente DNF casi 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 dominado ojo, yo recuerdo de Jun, pero es prácticamente lo mismo Jun DNF, DNF es la continuación, la modernización de Jun, por así decirlo aquí vemos que nos ha listado los repositorios el de Fedora, el de Google Chrome, el de Corora, todos los RPM Fusion los Free y los Non-Free y los Use Date el de Google Chrome y bueno, pues todos los que hice prácticamente antes es decir, que está todo por aquí correcto y todo está perfecto no hay necesidad de, por ejemplo en Fedora 22 de agregar a estos repositorios que son imprescindibles para instalar ciertas herramientas es cierto, también hay un repositorio ruso comunitario comunitario ruso, ruso de Rusia de Rusia, Rusia donde también tienen mucho, mucho, mucho software que no viene ni en el RPM Fusion ni vienen en los repos de Fedora oficiales ni en el repo de Corora y hay más repositorios comunitarios estilo PPA de Ubuntu de gente que también tiene sus propios repositorios comunitarios donde a lo mejor meten el Skype meten, no sé, no sé, por así decirlo Handbrake y meten el de AdDev que es el que yo he instalado y muchos, pues, estilo PPA para Ubuntu estilo PPA para Ubuntu vamos a salirnos aquí de Roque me estoy poniendo nervioso tener la sesión abierta bueno Corora 22 es una Fedora es una Fedora 22 vitaminada y con mucho de todo y todo de mucho muy bonita tema de Kona es muy bonito lo único que yo le cambiaría le cambiaría sería le cambiaría el el artwork es decir el tema Corora no lo veo ni no lo veo muy 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 bien el de este como se llame el DOC a 32 es realmente pequeño hay que ponerlo a 48 que es más o menos el estándar el tema de Kona se está bien es decir era de Snumi vitaminados y con algunos iconitos cambiados por ellos o agregados por ellos o completados por ellos no lo sé exactamente y y nada más y nada más por lo demás por lo demás por lo demás bien eso sí como dije antes no no olvidarse es que me encanta me encanta eso lo tenía que volver a abrir entráis aquí genome guión cel guión extensión vamos a vamos a darle y vemos las extensiones que están que están en verde instaladas vamos a abrir que veamos aquí un poco más y las que no están instaladas pues están en su color normal corriente en negro esta es la que yo decía antes pues hay que quitarla de esto porque viene un poco antigua en la versión de más atrás e instalar la de la de la propia página de genome extensión y ya está pues no sé yo creo que ya con esto podríamos dar la 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 revisión la revisión por concluida es una opción que para los amantes de Fedora pues seguramente les gustará hay gente que prefiere instalar una Fedora más 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 limpia más 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 pura y luego ellos instalar instalar lo que quieran yo como ya soy muy cómodo ya tengo una edad prefiero que me lo den todo hecho y luego quitar lo que yo no quiera lo que me sobre pues lo quito y pongo lo que yo quiero y ya está Corora 22 Genome gran opción para la gente que gustamos de Genome recomendable si además no te el gestor de paquetes DNF y la paquetería .rpm no te reproduce ningún tipo de alergia si te recomiendo esta distribución muchas gracias nos vemos en otro vídeo chao chao